SIG SAC SIG SAC Explorar esta ciencia, por algo tejimos esta teoría, por algo, esta compleja teoría La ciencia cierta, mi complicada teoría, aún es mediodía ¿Quién lo diría? SIG SAC SIG SAC ¿Quién lo diría? La ciencia cierta, mi complicada teoría, aún es mediodía ¿Quién lo diría? SIG SAC ¿Quién lo diría? SIG SAC ¿Quién lo diría? SIG SAC ¿Serás lo que quieres hacer? Me consolaba Los viejos se ponen, su peso en las espaldas Pero tienes que dormir, hay un mañana Guarda las fuerzas pa' pelearte con las palabras Solo y compuesto me quedo Ante la incertidumbre de lo que me muestra el espejo Y ya ves, no hago caramelos Hago el tovita como cuando tenía diez menos ¿En dónde coño? A ver metí el tiempo Que me adelanto las manecillas en un sueño Porque cada día me hago el sueco Porque no me espero a mi guagua, la que me aconsejaban Dos por el bajo, me bajo por mucho luz Diez euros menos y olvido con un ciego Fácil de relatar, es la mía vida No es como en Ibiza, pero seguro que más vacila Tengo las crónicas más estúpidas Que te puedas echar a la cara ¿Qué te apuestas? Se la tengo reservada a los críos de la plaza Por si el mañana les agobia la garganta De eso el conexo, de eso el de sufrir Te regalos mis quince minutos por quedarme siempre aquí Con mis cuatro duros, con mi bicicleta Con mis ganas de sorprenderme a mi manera A ciencia cierta, a mi complica teoría Aún es mediodía, ¿quién lo diría? Zigzag, ¿quién lo diría? Zigzag, ¿quién lo diría? A ciencia cierta, mi complica teoría, aún es mediodía, quién lo diría Zipzak, quién lo diría Zipzak, quién lo diría A ciencia cierta, mi complica teoría, aún es mediodía, quién lo diría Zipzak, quién lo diría Zipzak, quién lo diría A ciencia cierta, mi complica teoría, aún es mediodía, quién lo diría Zipzak, quién lo diría Dipsat, ¿a quién lo dirías? Ciencia cierta Este track viene De la factoría de un riesgo Al palma de la fecha Señor, el color de Sevilla Estará echada Desde el norte del sur Hasta el sur del sur Tremate por el machillero El duro de la fecha Pasa maravilloso eterno Pasa maravilloso eterno